Buenos días, soy Alejandro Grito, director insular de la Administración del Estado en La Palma y quisiera mostrar mi solidaridad y apoyo con todos los habitantes de la Isla del Hierro, animando a todas las personas, a todas las instituciones que visiten la Isla del Hierro, que ayuden a dinamizar la economía de la Isla del Hierro y desde el punto de vista estrictamente de la Administración Pública, animar a todas las Administraciones Públicas a que se coordinen y puedan lograr la mayor línea de apoyo e impulso para que la economía del hierro que se encuentra paralizada, desgraciadamente por el suceso del volcán que está padeciendo, pues salga adelante y puedan salir adelante los habitantes del hierro que falta que les hace.